Una persona con forma de motocicleta, eh. Sí, todavía no tengo ninguna persona con forma rara, pero ojalá. Me den alguna... ¿Tiene que haber alguna persona que utilice de forma distinta? No sé, da igual. Persona de motocicleta, eh. ¿Sabes? Yo puedo transformarme en un coche también, o sea que... siento como una... sensación de familiaridad. Las motos son más guays, sobre todo porque tú eres una... trastofurgoneta de estas. Tal vez seas una persona tú. Me mareo en los coches. ¿Las motos son más guays? Tal vez seas una persona. Ah, me mareo en los coches. Las motos son más guays. Joder, te gato. No lo entiendes. No subestimes el poder de un... vehículo a cuatro ruedas. Bueno, las motocicletas están bien, también, pero no pueden llevar a grandes cantidades de gente. Realmente soy especial después de todo, eh. Porque tú no has visto algunas cosas de cuatro personas montarse en la misma moto. Pero he visto. O sea que... todo es ponerse. De estos ahí parece que están haciendo equilibrios, pero sí. En una moto grande, ¿no? ¿Cargar? No. ¿Llevar a alguna parte? ¿De qué...? Algo me acaba de cruzar la mente. No, sirve de nada. No... No puedo recordarlo en absoluto. No hay nada que pueda hacer si no puedo recordar. ¿Estás durmiendo, protagonista, con pantalones largos a finales de junio? ¿Cómo es posible eso? Debo concentrarme en Kaneshiro por ahora. Al contrario de vosotros, Makoto es lista. O es inteligente. Así que podemos esperar grandes cosas de ella, salvo que hasta ahora le ha podido los impulsos. Pero bueno. Pero hombre, realmente tienes algo especial. Pero a mí me realmente tienes algo especial. Eh, fue una coincidencia. Simplemente tuve suerte. ¿De qué estamos hablando exactamente? Coincidencia. ¿El qué? Yo tengo algo especial. ¿Por qué? ¿Tienes algo especial? Es una coincidencia. No sé de qué especial estás hablando. O simplemente tuve suerte. ¿Por qué? Porque mis personas puedo usar las que me salgan de los huevos. O por el hecho de que me han incriminado por un crimen que no cometí. Y por eso estoy viviendo aquí en primer lugar. ¿Ese tipo de suerte te refieres, gato? O no. Otra suerte distinta. ¿El tipo de suerte por el que a lo mejor me mandan a la cárcel? O a qué te refieres exactamente. ¡Suerte, definitivamente! Todavía no sé de qué estaba hablando del gato. Ya, mejor que me ponga las pilas yo también. Vamos, que me entregue. Parece que mi vínculo con Morgana ya iba tocando que subiera. Así que más nivel no sé ni a cuál. Cuatro. Conversación de gato. De gatico. Puede interrumpir cuando falla una negociación. Agiendo que puedas intentarlo otra vez. Lo mismo que ya tiene Anne. Y no sé si Ryuji también. Ya sé. Después de que nos enfrentemos a Kaneshiro. Debería consultar con ella sobre Mementos. También se ha dormido el prota. Estoy seguro de que el cerebro de Makoto puede... Hola, gato. Espacio personal. Tenemos a Yusuke. Y ahora Makoto. Este tipo... Tiene... Mucha suerte. Salvo por el hecho de... Cárcel... Crimen que no ha cometido. ¿Puede que haya algún motivo por ello? No, no puede ser. No es como si fuera un protagonista. Y le ocurre todo a él y ya está. Definitivamente no. Buenos días. ¿Quieres enlace social? He estado pensando sobre un montón sobre personas y palacios desde ayer. Ese blanco flotante realmente refleja la personalidad de Kaneshiro. Está volando para que nadie pueda seguirles los pasos. No confía en nadie. Me han puesto que la seguridad es muy fuerte ahí también. Por eso deberíamos ponernos en marcha pronto. ¿Por qué no vamos al palacio hoy? Sí, vamos. Buena idea. Déjame pensar sobre ello. Ya lo he pensado. La respuesta es buena idea. Genial. Genial. Dejaré... Abierto... Mi... Dejaré el... Joder. Mi agenda abierta después de clase. Para que podamos ir todos juntos. Que yo sepa que aquí nunca falta nadie cuando vas a un palacio. Es como en el 4. No es como en el 3 que a veces no iba gente. Aquí creo que siempre todo el mundo se apunta siempre a que yo recuerde. Lo que no recordaba es que había un evento tan poco importante que no les han puesto voz. Siento hacerte venir aquí así, de esta forma. O no, no es problema. Aparte de que estáis en el sitio donde ella está normalmente. En realidad lo encuentro bastante... Eh... Refrescante. Pero refrescante del tipo de... Un buen cambio. Que sea a mí la que me pidan que venga a la sala del consejo estudiantil. Aunque... También te pone un poco nerviosa. Creo que estoy un poco nerviosa yo también. Parece como que... Es que no están ni siquiera diciendo las típicas frases de relleno para que parezca... Parece que hubieran desenchufado el audio. Creo que yo también estoy un poco nerviosa. Un momento, ¿hay que comprar refrescos? Hostia, refrescos. Ya. No sé de qué estamos hablando de palacio. Palacio nada, refrescos. De todas formas, eh... Quería disculparme. Estoy... Realmente arrepentida por todo. Para que lo veamos, nada más. Una vez... ¿A qué te refieres? ¿Sabes cómo te eché la culpa por... El acoso sexual de Kamosida? Bueno, quería disculparme por eso. Honestamente... He querido decirlo... Quería decirlo todo este tiempo. Takamaki-san. Me di cuenta después... Me di cuenta después de que Shiro estaba... Pidiéndome ayuda y no estaba ahí para ayudarla. No quería admitir mi propia culpa, así que... Me lo cargué en ti. Nijima-senpai. Lo siento mucho. Ey, no hace falta... No hay necesidad para eso. De hecho, creo que ambas somos bastante similares. ¿Ah? Fue incapaz de salvar a nadie. Ni a Suzu y San... Ni a ninguna de las víctimas de Kanesiro. Seguí diciéndome a mí misma que no tenía culpa... Porque solamente estaba siguiendo órdenes. Pero era toda una mentira. Porque no le han puesto ninguna... Igual diálogo. Sentía como si estuviera admitiendo mi propia... Mi propia inutilidad. Si no hubiera... Cargado la culpa en algún otro. El miedo de esa... Inutilidad, sí, de... Era probablemente porque actúe tan duramente... En contra tuya y de tus amigos. Estoy... Profundamente arrepentida también. Ya veo. ¿Y en ese caso? ¿Estamos en paz? ¿Quiere decir que estamos en paz? ¿En paz? Tienes razón. ¿Qué tal si dejamos esta conversación en el pasado? Ajá. Tanto que ni le vamos a poner voz. Ah, pero una cosa más. No eres inútil, ni jimasenpai. ¡No! No se lo digas. Por lo que sabemos, es por el único motivo en el que ha despertado a su persona. Sigue llamándola inútil solo, por si acaso. Fuiste un poco descuidada, pero eres el motivo por el que encontramos una forma de entrar al palacio de Kaneshiro. Incluso tuviste el poder para cambiar el corazón, percepción de la gente. Y eso lo hiciste toda tú misma, tú sola, ni jimasenpai. Aunque puede que tu hermana haya tenido más que ver que tú misma. Esa forma de pensar... Es... Te pega mucho, Takamaki-san. Cuando te enfrentaste a mí sobre Sasui-san, me di cuenta de lo deshonesta y lo pequeña que era. Siempre eres muy directa, no tanto como tú el otro día. Y eso me ayudó a finalmente darme cuenta del error de mi camino, de mi forma de ser. A ver, vamos. Parece que soy un poco más lenta. Que soy un poco lenta. Para darme cuenta de las cosas a veces. Ey, ¿puedo llamarte Ann? ¿Cómo pensabas llamarla? Ah, bueno, sí. Oh, sí, voy a hacer lo mismo. Makoto. Es tan vergonzoso. ¿Qué tal si íbamos a comer a algún sitio antes de irnos a casa por la noche? No, palacio. Oh, que no es con sitio nada. Habías dicho que ibas a dejar la agenda abierta. Palacio. Y refrescos, pero palacio. Pero refrescos. Hay una tienda de crepes en la calle central que... Está... Que rellenan completamente. Bueno, sí, que la ponen a tope. Las crepes. ¿Quieres compartir una? ¿Cómo no una entera cada una? Entonces. Pidamos cada una una entera y entonces compartamos mitad y mitad a ellas. Pedidos distintas, supongo, quiere decir. Entonces, ¿vamos? Que sí, que el poder de la amistad y todo eso. Que se han perdonado. Refrescos. Ya. Ahora. Refrescos. No clases. Refrescos. Móvil. Calla. Refrescos. Ah, me di cuenta que es un poco tarde. Pero, ¿cómo debemos referirnos a ti, Nijima-san? Es verdad, no tiene mote. Ah, pues le podemos poner furiosa. Pero bueno. Eh, creo que... Creo que deberíamos usar algo de cortesía a los que son nuestros senior mayores senpais y eso. Oh, sí. ¿Cómo? Ah, no. Pero pensaba que decíais ponerle un mote. Mote. Yo decía mote. No. Oh, sí. Deberíamos llamarte Nijima-san o Nijima-senpai. No hace falta ser tan formal. Tratarme de la misma forma. ¿Qué harías con cualquier otro? Está bien. No podemos hacer eso. No está permitido. Vamos a la cárcel. Pues estaremos honrados. De llamarte como nos salga de los cojones. Literalmente. Está bien. No podemos hacer eso. Estaremos... Nos sentiremos honrados. No podemos hacer eso. Tratando... Sin... No podemos llamarte por el nombre. Te llamaremos por el apellido en todo momento. Súper ridículo. No podemos hacer eso. Estoy de acuerdo. Sería... De mala educación. Ya la llamo. Yo ya la llamo por su nombre. ¿En serio? ¿Ha ocurrido algo? Eso es un secreto entre nosotras las chicas. Ahí está. Eso suena... Eso suena divertido. Todos podéis llamarme por mi primer nombre. No hace falta por mi nombre. Vamos. No apellido. No tenéis por qué dudar. Muy bien. Haré justo eso. Fantástico. Oye, no le hemos puesto mote. Hay que poner mote. 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 Pero bueno. Tanto hablarle... No, llamarle por su nombre para luego... No llamarla nunca por su nombre y solamente por el mote. Nuestro siguiente objetivo es un criminal que incluso la policía no puede enfrentarse a él. Tendremos que cargarnos de nosotros mismos. Y dejaremos al mundo sin habla. La fecha ha cambiado. Ahora de repente son tres semanas. Gracias a Dios que será menos un día. O sea, 17 días. Sé contar. Puede que no sepa contar. ¿Cuántos días? Oye, un momento. ¿Ha dicho que...? No. Refrescos. 18 días. Sí que han contado el día extra. Bueno, da igual. Nunca imaginé que acabaría ayudando a los ladrones fantasmas. Voy a hacer tercero para los amigos, pero nadie nos llama así, pero bueno. Las cosas se volverían interesantes si nuestra hermana... Si mi hermana lo descubriera. Lo va a descubrir, ya lo verás. No hay tiempo para ponerse sentimental. Sí, lo entiendo. Tenemos... Tengo una petición. ¿Qué haceros sobre todo esto, sin embargo? ¿Puedes enseñarme cómo ser un ladrón fantasma? ¿Como sobre el metaverso, por ejemplo? No, no hay tiempo. Palacio, refrescos. Me voy a ir de aquí en un momento para pillar refrescos que lo sepáis. Para ponerlo simplemente... Ese mundo está formado por el conocimiento, por la percepción de una persona. Ahí puedes cambiar la percepción, el corazón de la gente. Sí, eso ya lo había deducido, por ir allí una vez. Pero el método de transporte todavía se me escapa. Quiero decir, es una aplicación de navegación del smartphone. Solo necesitas un nombre, una localización y una distorsión. Después... Después de entrar por primera vez, el palacio se queda guardado en la memoria. Ah, ¿realmente lo haces que parezca como una aplicación ordinaria? O sea, ¿no hay ningún peligro asociado? Bueno, probablemente se filtre toda tu información del disco duro del móvil y aparezcan, yo qué sé, en la base de datos de algún terrorista o algo así del FBI. Pero por lo demás... Ah, no te preocupes por eso. Ya hemos ido un montón de veces y que sepamos no ha habido consecuencias. Que sepamos. Eso no es a lo que me refería. Es una aplicación de navegación, ¿verdad? ¿No podría acceder alguien fácilmente a nuestro historial en el servidor? ¿Se conectó esto a un servidor? No sé cómo funciona la tecnomagia. ¡Ey! ¿Por qué me estáis mirando así? Nadie había pensado en esto antes. Como ya digo, tecnomagia. Las normas no están muy claras. Yo... Ahora me está... Pillando... Desprevenido también. Y no sabemos de dónde vino, ¿verdad? Apareció en mi teléfono... Sin... Sin que yo hiciera nada. ¿Sabes algo al respecto, Anime-kun? Eh, puede que un tío... No hay por qué preocuparse... Un tío con la nariz larga. No recordaba esta opción. Pero seguro que de alguna forma alguien me interrumpe para que no diga nada. Un tío con la nariz larga. ¿Qué? No, en serio. ¿Lo ha llegado a decir? Quería decirle la verdad. Pero es difícil explicarle... Que Igor ha estado enviando la aplicación. No. No es difícil. Empiezas... Un tío con la nariz larga. Y luego continúas. Ha estado enviando la aplicación. El tío vive en un mundo mágico. Como el mundo mágico que ya conocemos. Donde todo es azul por algún motivo. Y es como una cárcel. No sé muy bien por qué. Y... Que está entre la realidad y el sueño y no sé qué tontunas que nos dijo él al principio. Si es que nos dio la introducción ya él. Bueno, nada. No lo entiendo yo del todo, pero... No creo que tengamos que preocuparnos porque... La gente acceda a nuestros datos. No estaría yo tan seguro. Por lo que puedo deducir, esta aplicación es increíblemente especial. No está hecha por ningún método ordinario. Cierto, una aplicación que te permite entrar en otro mundo no es exactamente común. Pero creo que... Creo que... Y eso sí que es una cosa. Porque nunca le has contado sobre Igor. Es que sería difícil... Inténtalo. Bueno, mi hermana no sabe quién son los nefantasma. Así que supongo que nuestra información está a salvo por ahora. Por ahora siendo las palabras clave. Todavía estamos descubriendo cosas nosotros mismos. Espero que tus... Que tu agudo ingenio nos pueda ayudar con eso. Gracias, Laura, lo mejor que pueda. Ahora refrescos. Bueno, ahora... ¿Cuál es nuestro tiempo límite esta vez? Dudo que tengamos mucho tiempo que perder a este punto. Llegados a este punto. Canesiro dijo... El matón de Canesiro dijo que la fecha límite era el 9 de julio. No hay forma de que... Estudiantes de Isiduto puedan realmente traer 3 millones de yenes en ese tiempo. Y por eso... Nos está amenazando. Si no podemos pagarle ahora mucho... Ahora cosas mucho peores que... Que... Joder, qué chantaje. Chantaje no se está haciendo ya. Ah, no es mala foto. Cuando te la he enviado. Pero por ahora tenemos que... Evitar que saque... Que divulgue estas fotos. Si el público la... Si el público se hiciera con ellas... Tú no apareces en la foto. Oportunamente, pero... Pero estamos todos como en guardia. Es una foto un poco rara de todas formas. Tenemos que evitar que saque las fotos estas. ¿Cuándo sacó esa foto? ¿No habíamos llegado todavía? ¿O nos habíamos ido ya? Solo podría imaginar... No me puedo imaginar qué ocurriría entonces. Ahí no tienes cara de estar. De verdad estando... De acuerdo con la situación. O eso, que te ha dormido. Venga, tenemos que encargarnos delante de la... De la fecha límite. Vamos a salir de esta. Además, la gente está empezando... A admirarnos. Empezará realmente a admirarnos si podemos conseguir derribar a ese bastardo. Sí, esta es la oportunidad perfecta. Tenemos que resultar exitosos. No importa cómo. Sí, pero antes... ¡Refrescos! Ahora vengo. No os vayáis. ¿Ah, sí? ¿Eso es todo por hoy? No. Vengo ahora. Refrescos. Refrescos definitivamente. Enseguida estamos ya allí. ¿Quién me está enviando mensajes? No hay tiempo. ¿Cómo está tu salud? Fantástico. Voy a meterme ahora mismo bebidas carbonatadas entre pecho y espalda a casco porro. Eso es buenísimo para la salud. ¿Dónde va a parar? No era aquí donde quería venir. Aunque puede que me haga falta cambiar de personas. Pero bueno. Armas sería una buena idea comprar armas. Llevamos sin comprar armas una temporada. Se me había olvidado, pero a lo mejor debería actualizar mi inventario ya por fin. Es una posibilidad que no se me había ocurrido. Eh, quitar. Este es en medio de mis refrescos. Con su... Deliciosa placenta. Deliciosa y nutritiva placenta. ¿Cuál es el refresco este nuevo que hay? Creature. Ah, para curar dormir. No me hace falta. Placenta. Solo placenta. Uh, además hay un sitio nuevo. Ay, Dios. Hay que pagar. Mi dinero. Ciento noventa yenes. Armas aún no he comprado ni una. Porque he ido tirando de lo que me encuentro en las mazmorras que no está mal. Por cierto, mira. Han abierto otra sucursal. De la sala terciopelo. Esta aquí. ¿Sabes? En todo el medio de la calle. ¿Por qué no? Molaría poder correr también en el mundo real. Necesito más velocidad para comprar antes mis queridos refrescos. ¡Ajá! Nuevos sitios con nuevos refrescos. Más. Exactamente lo mismo. Pero con más placenta todavía. También hay otra máquina de refrescos aquí a la vuelta. Pero aquí. Y otro cine. Por cierto, tengo que mirar qué peli hay. Pero aquí no venden placenta. ¿Sí? ¿Venden? Hostia, pensaba que no. Debí descubrir que vendían. Pero... No sé por qué pensaba que una máquina vendía y otra no. Pero tengo dos sitios nuevos para... Tres no serán, ¿verdad? No. Ya sabía que alguno tenía que haber que no era. ¿Hay otra librería? ¿Dónde? Ah, sí. Pero es que esta es especial. Tiene otros libros. Que son sobre todo para descubrir nuevos sitios donde ir, me parece. Si no recuerdo mal. Ah, no. Son libros especiales que te ayudan con cosas. Esto es para jugar mejor al béisbol. Sitio al que probablemente no vaya a volver nunca. O sea, que le den. Y... Una lectura obligatoria para los aficionados a las películas. Te permite disfrutar de las películas. Más todavía esto sí me va a hacer falta. Fíjate qué cosas. Se lo había olvidado. Y... Esto funciona. Algún borracho probablemente rompió esta máquina. Es lo que esperaría de este... De una zona tan sospechosa como esta, sí. Drogas y alcohol y vicio. Y... Me falta comprar... Aquí no. Econ. Me falta el instituto también. ¿Qué estoy haciendo? Pero disfrutar de las películas va a ser necesario. Pero más placenta. Placenta para todos. Y ahora sí. Pero más sitios para comprar refrescos es siempre más mejor. Parece una tontería porque por ahora he bebido bastante menos refrescos que originalmente cuando jugué. Pero van a hacer falta. No te creas que van a sobrar al final del juego. Esta mazmorra es larga. Y la siguiente creo recordar que también... O sea que en eso estamos. Eh, 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 eh. Dos, por favor. Y ahora sí. Con los 66.000 yenes y pico... Creo que vamos a comprar armas. Pero no creo que pueda comprar armas para todos. A ver quién tiene las armas peores y ya está. Y lo que saquemos de esta mazmorra debería compensar un poco lo que me vaya a gastar yo aquí ahora. Tú otra vez. Vas a intentar venderme algo raro. Cállate, gato. No voy a preguntarle sobre la bolsa. No tengo agallas. Soy un cobardica. ¿Tengo algo para vender? No. Puedo vender armas viejas. Eh, me canso. Comprar. Primero armas. Corpo a cuerpo no. Pistolas tal vez. Makoto que llevo una réplica de revólver. ¿Cuánto daño hace? ¿Se puede ver? Comparar. 126. La diferencia no está mal. Nosotros... ¿Qué arma llevamos siquiera? ¿Llevamos esto? Santo Dios es vergonzoso. Aunque es cara el arma. Quiero comprar como se llame. Tiene ocho balas, lo cual es bueno. ¿Sabes qué? Sí. Un arma para equipar y vender la antigua. Que le den a la antigua. Escopeta. Si pillamos una escopeta de cuatro disparos me vendría bien. Todas son de cuatro disparos. Llevamos el arma del principio. Eso es bueno. Aunque dentro de poco a lo mejor hubiera... Va, da igual. Mad Maximum. Un arma... Una... Una escopeta con... Modelo... Con diseño post-apocalíptico. Con estética post-apocalíptica. Es que ya tenemos el cupo lleno de cosas post-apocalípticas. Pero una... Pistola de juguete inspirada en western. Si es una escopeta. Una escopeta inspirada en western. Una... Esta vieja. De C rojo o algo. La escopeta me va a venir bien. Es cara. Pero me va a venir bien la escopeta. Porque cuatro balas en lugar de dos es una gran diferencia. Sobre todo que tenga muchas balas para poder usarlas más. Es siempre bueno. Han... Creo que han tenido un arma cuerpo a cuerpo buena que me encontré en mazmorra. Y eso está bien. Madre mía. Es que la gente tiene todas las armas de mierda. No he comprado nada nunca. Este, como vino hace poco, no me hace falta de comprar armas casi. Porque tiene 104 en lugar de 136. La diferencia no es tanta, tanta. Y esta acaba de llegar y tiene una pistola... 126 está bien. No me hace falta. Pero cuerpo a cuerpo voy a tener que mirar. Han creo que sí que me hace falta, ¿eh? Han me hace falta, definitivamente. Sobre todo porque tiene buen cargador. Puede disparar a bastantes enemigos. Vale, pero... Ouch, como me duele el bolsillo. Y armas cuerpo a cuerpo creo que no voy a poder. Aunque sería más necesaria a lo mejor que las de disparos. Pero armas cuerpo a cuerpo... Estaba seguro de haber encontrado en mazmorras. La que sí que encontré es para Anne. Pero pensaba que para el resto de personajes también. Ah, bueno, y por cierto, Makoto va con puños americanos. Porque, ¿por qué no? Va básicamente en plan... En plan... Joder. Iba a decir Shinjiro, créetelo. El otro. ¿Cómo se llamaba? El tío de puños. Se me ha olvidado. Pero tendría que haber priorizado esto a lo mejor. A Kijiko. Increíble. Porque tengo mierda. Me la voy a comprar para mí. Y que os den por culo el resto de equipo. Os voy a decir también. Además, esta tiene posibilidad de quemar. Lo cual siempre mola. Así que me voy a comprar un arma para mí. Y a vosotros... Os den por ahí. Puede que tenga armas y armaduras. De estas sin limpiar. Cogidas de... Tartarus mementos. Pero el resto no voy a poder comprar nada mejor. El gato no tiene mala arma. Anne tiene mejor arma que la que me venden. Y este no tiene mala arma. No tengo tan malas armas, de todas formas. ¿Y cuánto tiene la suya? 102. No está mal. ¿Sinjiro qué es eso? ¿Se come? No lo sé. ¿Qué es un sinjiro? Nadie lo sabe. Podría vender a lo mejor más armas. Pero me... Y se quedan ahí también. Si has terminado, vete a casa. Este es un sitio para que estén los chiquillusos. Por ahí. Golis meando. Pues vaya que no. Y ahora es cuando, vámonos a las cosas de irnos. Y están aquí. Ya están compras los refrescos. Ya vamos a comprar armas, pero no os acostumbréis, ¿eh? Eso de comprar armas una vez al año. Que no hace daño. Pero más no. Que si no es mucho. Creo que tenemos que hacer el encuentro, aunque vais a decir más cosas que ya sabemos, ¿no? Encuentro. Nuestras vidas estarán acabadas si esas fotos salen a la luz. La fecha límite todavía está lejos, pero no podemos bajar la guardia. Se acabará todo si... Cambia de opinión. Si él cambia de opinión. Como se llame, el del palacio. Vamos a repasar nuestra situación actual. Ya la hemos hablado antes, pero ahora es igual con más refrescos. O sea, mejor. Nuestra situación es la misma que de cinco minutos, pero más refrescaos. No sabemos nada sobre él todavía. Supongo que deberíamos investigar un poco más. No, mala idea, palacio. Creo que seríamos capaces de salir... De imaginarnos... O de averiguar alguna contramedida de esa forma. Tener cuidado extra con las sombras. Con los guardianes sombras. Que nos peguen una paliza. Es lo último que necesitamos. Como tú en la batalla de antes, que moriste. Un gato estúpido. Que he tenido que gastar un revivir y se me ha olvidado volver a comprar más revivirs. Creo que tengo suficientes, pero gato no te mueras a la mínima. No tenemos muchos problemas luchando. Probablemente ni siquiera tengas que preocuparte por ello. Eso es básicamente todo, ¿verdad? Sí, vamos al palacio. ¿Palacio? ¿Palacio todo? Sí, palacio. Y no tenemos pasta, así que todo lo que veáis que no esté atado al suelo, lo robáis. Que lo sepáis ya. Plan... Coger todo. Billetes, ahí tiene que ver a cascoporro. Y ahora lo importante, a lo que hemos venido. Así que, ¿cómo me van a llamar? Estabais utilizando todos los nombres en clave, ¿verdad? Eres bastante perspicaz. Esta vez es difícil. Tal vez algo como... ¿Hombreras? ¿Por qué demonios estás centrado en ello? Ponlo pinchos. Me niego a que me llamen eso. ¿Qué tal Ryder? Suena demasiado como una traficante. Siguiente. ¿Fixer? ¿Qué coño es fixer? No tiene que ver fixer con nada. No soy una... El mastermind sería como el jefe. Entre las sombras, probablemente. El planificador. Siguiente. ¿Por qué no me dais nada mejor con lo que trabajar? Me recuerda a una emperatriz. ¿Se te ocurre algo, Joker? Bruja. Press. De presidenta. Reina. Ghost Rider. Rider hubiera estado bien. Creo que es lo que ha dicho Yusuke, pero no. Bruja. Press. O reina. Press sería como decirle a Prezi. Vamos, Prezi. ¿Quieres de verdad que te den... Que te... Que te abofetee? Pues un poco sí. Chicos, es definitivamente una reina. Pues para qué preguntáis nada. ¡Eso es! ¡Reina! ¡Tiene... ¡Suena bien! Si no tienes abuela, supongo que sí. Un poco el ego subió, de todas formas, pero vale. Me gusta. Vamos a... Dejarlo en eso. Deción. Ahora, ¿podéis explicarme la estrategia de la misión? Eh... Estrategia? Estrategia... No tenéis ninguno? Espera. Los ladrones fantasmas estaban actuando sin ningún plan. ¿Cuál era tu plan exactamente cuando te antagonizaste con el macarra este del tío del palacio? O cuando fuiste corriendo a que te... A que te secuestrara. Y sacara las fotos incriminatorias. ¿Cuál era tu plan exactamente? Ah, básicamente miramos por los alrededores del área y yo les concedo, les organizo la navegación cuando hace falta. Y entonces... Y si nos encontramos con sombras, les pateamos el culo. Muy bien, entonces. Me da la impresión de que seré útil, definitivamente. Parece que mi rol va a ser el del cerebro de este equipo. Nah, podríamos a lo mejor negarnos a alguien, pero a quien pretendemos engañar. Analizaré la información de Mona y daré las órdenes. Claro que sí. Madre mía, qué forma de tomar control nada más llegar. ¿Alguna objeción? ¿Ryuji? Ninguna reina. Gracias, Ryuji. Apuesto a que Skull definitivamente es el tipo de persona que estaría debajo de... La... En este caso del pulgar, dicen, de una chica. Pero vamos, sí, bajo el yugo de una chica. Mona, comenzarás a hacer lo que quieras que hagas, sí, lo de la navegación. Sí, reina. Él también, parece. Estrategia, entonces, YOLO. A por ellos. Y ya está. Mierda, han cerrado la puerta principal. No hay nada que hacer, volvamos a casa. Bueno, parece que... Parece que fuimos capaces de utilizar el mismo método para llegar hasta aquí que la última vez. Aparentemente, todavía se nos... Todavía se nos reconoce como clientes a quienes se les puede extorsionar. Eso está bien, podemos... Aprovecharnos de su negligencia. Aunque... Aunque... Aunque te voy a decir, da un poco de miedo todas las veces. Aunque la puerta principal, quiero decir, está un poco fuera de servicio. Que de... Parece que no querían dejar esa abertura... Abierta, vamos. Pero no podemos entrar ahora. Lo siento, creo que me pasé un poco. No, nos salvaste. Lo de la moto estuvo guay. Tal vez un poco. Venga, que... No sé cuánto retardo hay, pero a lo mejor hay bastante. No, nos salvaste y todo eso, sí. Foyisque. Es cierto. Hubiéramos estado en un auténtico peligro, aunque eran cuatro enemigos nada más. Si no hubiera sido por las acciones de Queen, seguían siendo cuatro enemigos. Gracias. Los detalles ya no son importantes. Vamos a buscar un nuevo punto de infiltración en Joker. Sí, no recuerdo dónde estaba, pero por los alrededores por aquí estaba. Era algo de esto, las estatuas o algo tenía que ser. ¿Qué podría ser esto? Pues un cerdito hucha. De oro. Bronce, tal vez. Eh, no se han gastado tanto el dinero. Siento una corriente de aire de debajo de la estatua. ¿No te parece extraño a ti, Joker? No, es lo normal. Hay que airear. Quiero decir, sí, es una estatua extraña. O esa placa parece sospechosa. Ni me había fijado en la placa. Yo estaba mirando al cerdito todavía. Esa placa parece sospechosa en la cual en realidad no me había fijado todavía, pero ¿por qué no le echamos un vistazo? ¿Por qué la entrada trasera está por delante y no por detrás? Guau, un pasaje secreto. Vamos para adentro. Después de que nos hayamos preparado adecuadamente, por supuesto. Sí, hablando de preparación, ¿a quién llevamos? Y hablando de preparación, ¿qué nivel? Nivel 21, fíjate. Seguíamos ligeramente bajos de nivel, sobre todo An. Pero no mucho esta vez. Conseguí equipararme a la media, más o menos. El juego se esperaba que estaba al 21 y ni siquiera he podido llegar. Me acabo de dar cuenta de que llevo el dinero. Me acabo de dar cuenta de que no están cogiendo lo a dos manos. No les hemos enseñado bien. ¿A quién llevamos? Pero también os voy a decir, no, espera, ¿a qué llevamos? No, sé lo que quería decir con todo esto. Es que vamos a guardar aquí. Y lo dejamos aquí. ¡Oroi! Y la semana que viene sí que hacemos el palacio que íbamos a haber hecho esta semana, pero es que ayer no pudo haber live stream, así que empezarlo para dejarlo en el primer piso me parece tontería. Pero por lo menos hemos hecho la introducción de, ¡uh, mirad! Makoto se une desde el principio y no está haciéndose el interesante como Yusuke, que le encanta hacerse el interesante. ¡Maldita sea! Muchísimo. Sobre todo para empezar su enlace social. Creo que incluso Makoto va a empezar su enlace social enseguida. No se va a estar andando por las ramas. También le gusta mucho tirarse a lo directo. Un poco de más a lo mejor. Que es lo que ha... Lo que nos ha provocado que hayan ocurrido las cosas así, pero casi mejor. Así que eso. Yusuke lo importante es que le gusta muchísimo tirarse por las ramas. Así que eso es malo. Pero lo dejamos aquí. La música del palacio mola, sin embargo. Tiene ritmo. Es una disco banco futurista con muchas veces ritos. Que lo dejamos aquí. Y la semana que viene más. Con más personas y más palacios. Y más tecno bancos y eso. Así que eso. Adiós. Y ya decidimos con quién vamos a la más mora. Eso adiós. A lo que vamos. Adiós.